¡Suscríbete al canal! Muy, muy fácil y te quiero contar que fuera de cámara yo las veía cuando se estaban preparando para el bloque y como toda mamá, Viviana le acomodaba el delantal, se preocupaba para que Dafne estuviera bien. Parecía una mamá poniéndole el delantal a su hija, seguramente como cuando era chica. Así que, ¿qué te parece si empezamos con ella con esta linda imagen de una mamá y una hija cocinando algo rico para vos? Hola, ¿cómo están? Gracias Lidia y es un placer hoy tener a Dafne, una de mis cuatro hijos. Tengo a Laurita, Tamara, Dafne y Hernán. Este es un programa especial por tenerte acá, gracias por haber venido. De nada, igual quiero aclarar antes que todo que muy lindo lo que dijo Lidia, pero igual ya no nos llevamos tan bien como cuando se iba al colegio, pero bueno, vale aclararlo. Bueno, voy a empezar a hacer un bizcochuelo que Dafne después lo va a compartir con ustedes en una copa increíble. Lo primero que voy a hacer va a ser poner huevos y azúcar y vamos a batir. Voy a hacer un poquito de ruido. Bueno, como verán, este es el punto del batido. Miren, punto letra, cuando puedo dibujar con los batidores sobre el resto del batido. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a incorporarle así, chocolate disuelto. El cacao que comúnmente usamos para tomar la leche, ese disuelto en un poquito de agua. ¿Qué voy a hacer? Es polvorearle la harina con un colador y lo voy a hacer en forma envolvente y muy, muy despacito. Mientras tanto, Dafne va a ir preparando la ganache de chocolate. Bueno, yo les voy a explicar cómo se hace una ganache. Es algo muy simple de realizar. Cualquiera lo puede hacer en su casa. Lo que se compone, digamos, en ganache básicamente es un poco de crema de leche y además chocolate. Que en este caso yo voy a usar chocolate blanco, chocolate para taza. Puede ser tanto blanco como negro, digamos. Chocolate blanco, en este caso voy a usar yo. Puede ser también negro. La proporción que se utiliza es 50% de cada cosa. En el caso de que ustedes quieran dejarlo un poquito más espeso, se coloca más chocolate que crema. Y si quieren que quede un poquito más líquido, al revés, son las proporciones. Bueno, Lidia me pidió, en este caso por el Día de la Madre, que yo diga tres cualidades de mi mamá. Me puse a pensar porque no quiero meter la pata. Pero digamos que las tres que yo me rescato es, primero, lo bien que sabe cocinar. Como verán, así estoy. Después de que es muy trabajadora y es además incondicional con nosotros. Y después quiero agregar otra que es muy divertida y es muy moderna. Con lo cual... Tengo una madre muy contemporánea y eso la verdad que es buenísimo. Bueno, yo ya tengo mi ganache. Bueno, yo ya tengo casi listo, al porte de la lágrima, el bizcochuelo al cual le agregué unas nueces picadas. Entonces, esto lo vas a poner en una bandejita de horno enmantecada. Si vos tenés un papelito blanco, papel manteca, también ponésselo así, no te hace mucha costra. Y lo vas a tener 20 minutos en el horno aproximadamente. Simplemente, vos controlalo con un escarbadiente y vas a ver que te va a quedar un bizcochuelo espectacular para el café o para esta copa que vamos a hacer en un ratito. La dejo a Lidia que está en manos maravillosas como la de Susana de Soto. Gracias, Vivi. Qué lindo verlas a las dos en la cocina. Un beso grande a Nené, la mamá de Fer que también nos mira siempre. Y acá hay una mami también, una mami y una gran profesional que es Susana de Soto. ¿Cómo estás? Qué gusto estar, Lidia, con ustedes. Muy bien. Tanto acá en el piso, más todavía. Yo creo que si hay algo que nos identifica, además de estar las dos con los blazers, muchísimas gracias por este regalo precioso, Isabel. Es que somos mamis tan ocupadas. Susana llega para irse cuando está en la grabación porque sus tiempos no cierran nunca como las de todos nosotros, ¿no es cierto? Igual disculpa a las clientas, pero bueno, ellas saben. Claro que sí. De nuestro, les encanta lo que pasamos, así que bueno. Hay que dedicarle su tiempo al trabajo, ¿no es cierto? Como mamá también. Sí, por supuesto que sí. Como mamá es difícil a veces conjugar el trabajo con... Sí, como mamá, como esposa, pobre, porque yo viajo, vuelo, soy la hormiguita viajera, voy, vengo. Exacto, exacto. Pero bueno, es lo que me gusta y bueno, es parte de lo que me hace. Y las mamás nos llevamos todo puesto. Donde vamos, llevamos los hijos en la cabeza. Siempre estemos en el trabajo, estamos pensando en cualquiera de las cosas de nuestros hijos y es lo más lindo de la vida. Bueno, Susana, en el Hotel Provincial se realizó un evento importantísimo donde vos presentaste, yo estuve viendo el material, estuve viendo los crudos, una maravilla. La cantidad de trabajo de peinados que hiciste con Sebastián. Muy lindo, bueno, con Sebastián y con todo mi equipo. Con todo tu equipo. También con Sonia, Sonia Bonomi, Fernando, que son las cabezas de cada salón. Sí. Y a la vez todo el equipo de profesionales. O sea que fueron dos días a full, re intensos. ¿Por qué? Porque presenté la colección por primera vez, la colección nuestra, de nuestra peluquería. Es una visión que yo tengo sobre lo que hay sobre las chicas modernas de hoy en día. Están las que son puras, ¿qué quiere decir? Aquellas que son clásicas, que no les gustan los cambios, que son muy tímidas, que siempre van a ser así. Porque van a tener un estilo de vida. Entonces, bueno, la encaré con rulos, con cabello lacio, con colores que no son estridentes, con colores que son medianamente suaves, pueden ser combinables entre sí, pero suaves. Esa es... Un perfil. Un perfil de la colección, que yo la llamé pura. Lindo. Y después la otra que es la salvaje. ¿Por qué la salvaje? Salvaje en el mejor sentido de la palabra. Las transgresoras, las que se animan, digamos. Las que quieren cambiar, las que tienen un grito de la moda, las que vienen y me dicen, hacerme un rosa, hacerme un poco. Qué divino. Hacerme hasta mechones verdes, que me encantan. Mirá. Y están, y nunca hay un no para ellas. Qué bueno. Siempre están a lo último. Así que a mí me encanta. Sí, seguro. Me encanta ese tipo de chica también. Así que bueno, las puse en nuestra colección, hicimos, ideamos trainados, trabajamos y hablamos mucho en relación a eso. Y ahora, lo que les quiero decir también, que se hace muchísimo, son las mechas color rosas. Sí, las se ven muchísimo y se ven incluso en las famosas en la tele, se están viendo ya. Exactamente. Quedan lindas. Bueno, Sebastián trabajó mucho también para sacar esos colores bien puros, que quedaron muy, pero muy bonitos. Y hay un trabajo de Fer también, muy lindo, con una mecha rosa. Sí, perfecto. Y bueno, y eso también los peinados, los peinados recogidos de ahora, que son muy, muy elaborados. Eso fue el 30. Y el primero vino la Intercofeur, que por primera vez en Mar del Plata vinieron y estuvo realmente hermoso. Trabajamos con modelos muy lindas y a la vez con la ropa. Divina. Una armonía en toda esa presentación. Lo peinado, la elaboración, la gente que vino de Buenos Aires a trabajar con nosotros. Éramos tres en el escenario, así que fue realmente muy lindo, trabajos fantásticos. Y bueno. Un desafío, como siempre, de esas cosas que a vos te encantan con el equipo de gente con la que vos trabajas. Y me encanta presentarlo acá con ustedes. Claro que sí, tantos años hace que trabajamos juntas. 12 años, ¿eh? 12 años, Lidia. Hace años que trabajamos juntos. Un gusto realmente estar acá con ustedes. La verdad es que sí. Bueno, Susana, un placer tenerte acá. Verte a vos siempre es un placer y recordarte también un día, una semana tan especial como la de la madre. El día de la madre. Perdón, un saludo a Daniela, mi hija, mi nuera Isabel. No tengo mamá, por eso es que le mando un saludo a ella y a todas nuestras clientas y nuestra familia. Y a vos, Lidia. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. Gracias por estar con nosotros. Seguimos. Nos vamos a una pausa. Tenemos mucho más cada día para vos. No sé si soy para ti, si será. Afician este espacio, Fran Cosmética. 0223-4812-812 Y Susana de Soto, estilista intercoafer. Carnes, frutas y verduras de primera calidad, las vituallas. La victoria, un clásico en la mesa marplatense. En el relleno, usted y en las tapas, Discomar. Alberti 4151-472-4596 Molduras, aguilera, carpintería artística, trabajos y grabados láser. Insumos para pinturas decorativas, acrílicos. Juan Bejuto 2136 Aprende pintura de manera ágil y divertida. Artística, cenista, al Patagones y Gomara. Rizzo, revestimiento, cerámicos y porcelanatos. El mejor precio del país. Sí, el mejor. Rizzo. 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 Bueno, hoy nos encontramos con un maquillaje para la salida de noche, puede ser para una señora, un maquillaje clásico, que no tiene nada de extraño. Ella vino, tiene 40 años, vino con la inquietud de buscar un look para salir de noche. Y bueno, yo le propuse en tonos lilas y violetas. Lo que hice fue aplicarle base, estoy aplicándole delineador en gel. Para agrandarle los ojos, le apliqué en los dos extremos un poquito más de delineador, como para hacerle los ojos más rasgados. ¿Sí? Le apliqué todo delineador en el nacimiento de las pestañas. Y le hice un borde con negro, con sombra negra, le hice un borde en el arco superciliar del ojo, como para darle más profundidad. Después, en el medio, le puse un tono violeta, que va combinado con la ropa de ella. Y lo que hice fue aplicar los colores primero y después esfumarlos. Esto se puede combinar con un labial clarito, ya que los ojos están en un tono oscuro, se puede combinar con un labial clarito. Siempre que destacamos los ojos, atenuamos los labios y viceversa. Como para darle una seriedad al trabajo. Lo esfumamos con un pincel, con el que ustedes se sientan más cómodos. Le pusimos también unos brillos, un poco de chivré en el pelo. Ella va a ir a una fiesta. Ahora están muy de moda las fiestas de egresados, fiestas, reuniones de fin de año. Le voy a aplicar un poquito de rubor. En los labios apliqué un tono clarito, como dije, un rosa. Y podemos aplicar también un brillo labial arriba. Y para que dure más el labial, podemos aplicar abajo base de maquillaje. Entonces va a durar mucho más el labial. Bueno, le agradecemos a Patricia, que vino hoy. Es una joven mamá. Y saludamos a todas las madres en esta Semana de las Madres. Y bueno, con este look ya podemos salir. Gracias, Claudia. Muy lindo lo que hiciste, como siempre. Y antes de continuar con el programa, les recordamos que se tienen que comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, que es Programa Cada Día Canal 8. O también a través de nuestro mail, que es programacadadía.com. Mucha gente de toda la provincia de Buenos Aires, de aquí en Mar del Plata y de la zona se comunica. Nos piden recetas, que Viviana hoy va a ser una de las recetas que pedía una de nuestras televidentes. Ahora sí, continuamos con el programa. Llegó el momento de la música. Y los recibimos con un fuerte aplauso a los chicos de Jacuzzi. Bueno, hola, ¿cómo están? Nosotros somos Jacuzzi, una banda de covers, de eventos. Queríamos decirle feliz día a las mamás, a todas, en especial a las nuestras. Y bueno, vamos a cantar. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajo y solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es una mirada Y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber Mi amor Si al llegar Vas a estar Allí Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajo y solo Y siempre vos fuiste mi faro En la ciudad En la ciudad Es solo un momento Es solo un momento Es una mirada Y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es solo un momento Es una mirada Y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Si al final Vas a estar Allí Así Es todo silencio La última mirada La última mirada Hacia atrás Y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más ¿Cuál es el camino? Y así nada más Vas a estar allí Cursos con salida laboral Espacio creativo Tu lugar Independencia 2417 Más de 15.000 clasificados Y cientos de anuncios comerciales Todas las semanas Semanario de todo Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar Descubrí el Mundo Gama En Mundo Pila Hidromasajes Masajes para pies Baños de crema para manos Mundo Pila San Martín E Independencia Vos podés ser VIP O ser VIP Pome larga Y eso es ser más VIP ¿Por qué? Porque si te registrás ahora En la nueva banca internet provincia Podés solicitar ya Tu préstamo personal Y pagar la primera cuota Hasta en 90 días Y si Los VIP Somos así Ingresá en BancoProvincia.com.ar Hacete VIP Y aprovechá este beneficio exclusivo Banco Provincia De tu lado Susana Cocina sin gluten 4817344 Teles sobrepeso Tino Tratamientos interdisciplinarios En nutrición Hipólito y Rigoyo En 2375 4913583 Y así estamos abriendo este bloque número 3 Como pasa rápido el programa Pero queda todavía muchísimo por compartir Y llega el momento del arte Esta vez desde exteriores En el marco de la octava edición de Cultural Mar del Plata Este espacio que sirve de encuentro para artistas de diferentes disciplinas Lidia estuvo con Silvina Bonucci Que estuvo en varias oportunidades aquí en nuestro programa Ya es parte del equipo Para saber un poquito más de su arte Y para compartirlo a través de esta nota Con todos nosotros ¿Qué significa Cultural Mar del Plata? Bueno, significa un espacio abierto para todos los artistas Como decimos hace 8 años que estamos bregando Por tener todos los artistas de Mar del Plata De ciudades vecinas, del interior del país Y también del extranjero Un lugar donde puedan exponer Tal es así que se ven muestras, no es cierto De plástica, fotografía, escultura, poesía Poemas ilustrados, charlas, disertaciones, videos Tenemos un sinfín de números Todos diferentes en las 12 sedes Bueno Silvina, ¿por qué no nos haces una descripción De esta maravilla de cuadros que trajiste? Bueno, muchas gracias En principio es mi corta, vos ves que participo del Cultural Y bueno, para mí es un orgullo estar acá Acompañando a mis compañeros Y bueno, traje 4 motivos distintos Paisajes, animales Y un bodegón En el que trabajé con las técnicas acostumbradas También trabajé con acrílico espatulado Y bueno, espero que les guste ¿Qué significa para un artista plástico Encontrarse en estas jornadas con colegas Pero también de otras disciplinas del arte? Es hermoso, es hermoso Yo cada año, como se lo comento a Susana Para mí es orgulloso ver cómo trabajan Todos le ponen la garra para poder venir Y el sacrificio que cuesta llegar hasta acá Y bueno, que sea tan abierto el espacio para todos Exactamente, porque es con entrada libre Para que realmente todos puedan recibir el regalo del arte de los marplatenses ¿Cuánto dura esta jornada? Estamos hasta el día 31 Que hacemos la fiesta de clausura en la Casa del Folclore Hoy, como verás vos, gracias a Dios Con una inauguración plena de amigos De amigos que como Silvina siempre estamos juntos Siempre estamos trabajando Y siempre vega a ella también por darnos un lugar mutuamente Bueno, muy lindo haber estado ahí, Fernando Realmente, ¿cuánto tiempo que Silvina Bonucci trabaja para el equipo? Silvina trabaja hace mucho La señora Susana de Sucheli también es una trabajadora del arte Y ¿sabes lo que más me encantó? Ver cómo convoca el arte a la gente Cuánta gente de todas las edades que había en este encuentro Normalmente hermoso Bueno, vamos a hablar de mamás de la tele Así es, en una semana muy especial para toda la familia Podemos hablar de mamás de la tele, ¿qué te parece? Pero por supuesto, yo soy una mamá de la tele Así es Pero bueno, una tele no tan conocida ni tan famosa Pero bueno, yo soy una trabajadora de la tele Y además tengo cuatro hijos maravillosos Que son el amor de mi vida Lionel, Tamara, Gustavo y Sol Que ellos son el total amor de mi vida Pero bueno, vamos a hablar de las mamás famosas de la tele Así es, eras chiquita y aparecían aquellas series de televisión en los años 60 Y aparecía, por ejemplo, la tribu Brady ¿Se acuerdan? En donde aquella señora llamada Carol Interpretada por Florence Henderson Era madre de tres nenas Y decidía unirse a los destinos a Mike Que era un arquitecto que tenía tres chicos De repente de la noche a la mañana se volvía La madre de seis hijos para aconsejarnos Para ser una buena amiga Y para solucionar los problemas de casa Creo que Florence Henderson hizo el rol de su vida Porque es el día de hoy que se la sigue reconociendo Como una de las mamás tipo norteamericana de los años 60 Recordemos a aquella brujita que era Samantha Que decidía casarse con un mortal Darlene Stevens Y le quería dar el mejor regalo de su vida Un hijo Y nacía Tabata, una nenita Es así que Darlene de repente tenía una nena Una señora y una suegra Que eran brujitas Pero realmente se las arreglaba para pasarlas muy bien En cuanto a la televisión A la pantalla chica aquí en la República Argentina Hay que recordar un éxito de todos los tiempos Que fueron los Campanelli Recuerdan a Menchu Quesada Esta señora que ves en pantalla Que hacía las veces de esposa de Don Carmelo Ese Tano con un carácter muy fuerte Ella tenía que solucionar todos los problemas de la familia Y de alguna manera tenía muy presente ese lema tan importante Que era lo más importante es la familia unita Recordemos también a esta señora ¿Se acuerdan? Lita Landy Una excelente comediante Además una gran cantante Que tantas veces hizo de mamá en aquel sketch Mamá cuando nos vamos Cuando este Carlitos Balá era terrible Tremendo chico Y trataba de consentirlo de todas maneras Recordemos también que los dibujitos animados De Factoría Nacional Nos regalaron a esta señora La mamá de Ketchum Que solía llevarle al ring Cuando tenía que pelear Un plato con polenta con pacaritos Y además solía enfrentar al contrincante Con un palo de amasar Si le hacía daño a su nene Vinieron los tiempos Vinieron los años 90 Este nuevo milenio Dibujitos animados De la mano de Matt Groening Llegaron los Simpsons Un éxito sin precedentes Y Mars Bouvier Simpson Esta mamá de estos años Que tiene que mediar con esta familia Tan particular Este incorregible marido Pero siempre trata De que no se destruya El núcleo familiar Y un reciente éxito De la televisión argentina Fue Casados con hijos Esta propuesta Este sitcom Con Guillermo Franchila Y con Florencia Peña Que hizo las veces Demonia Argento Con hijos terribles realmente Pero bueno Que fueron un éxito impecable Y muchas veces acaba la realidad Algunos dicen Ojalá no se parezcan a la realidad Pero lo cierto es que No hay madres Que sean perfectas Pero si alguien dijo Alguien una vez Que hay muchas maneras De ser una buena madre Y en estos días Tan especiales Para la familia Cabe recordar Que entre los derechos De la mujer El más primordial Y el más alto Es el derecho A ser madre Señoras y señores Sigue cada día Ya en el final Porque Lidia Está en la cocina Ahí vamos Gracias Fer Excelente tu material Como siempre Bueno A pesar de lo que dice Dafne Se llevan muy bien en la cocina Vivi Y en la vida Que es lo más importante En la vida Bueno a Dafne la conozco De tan chiquita Y me consta La gran mamá que sos Vivi Porque es verdad Lo que dice Dafne Sos muy trabajadora Y como todas las mamás Que nuclean este programa Y como vos seguramente Que estás del otro lado De la pantalla Sos la madre de multiuso La que trabaja La que atiende La que convoca La que comprende Y si Es nuestra función maravillosa Y no hay que pasar factura Por eso No Digo siempre no Hay que hacerlo con amor Bueno Las dejo trabajar Vamos a ver como se llama este plato Y después nos despedimos Gracias por haber venido Bueno ahora si Vamos a pasar a la preparación Del postre Que es algo muy sencillo Ya tenemos el bizcochuelo Terminado Bien cocido Le vamos a poner Un poquito de base Así Como soporte Podemos trabajar con las manos No hay problema Se las lavan antes Vamos a echar un poquito De licor Para humedecer Puede ser cualquier almíbar En el caso de que no quieran Usar un componente Con alcohol Nuestra ganache Que también está lista Vamos a incorporar así un poquito Fijate Dafne Que es un plato Que uno lo puede elaborar Así en una copa O también lo puede elaborar Con un bizcochuelo Armado y cortado En porciones Nos da las dos posibilidades Esta preparación El hecho de armarlo en copa Si uno ya sabe Que tiene 10 o 11 invitados Lo arma con anterioridad Bueno acá lo que estoy colocando Son algunas frutas En este caso frutillas Y arándanos Que es una combinación Que va muy bien Con el chocolate blanco Y con el bizcochuelo De chocolate Un poquito así ¡Qué rico! Esto pueden usar La fruta que quieran La verdad que eso es elección Acá viene la parte difícil Que hay que usar la manga No es tan difícil Es práctica nada más Ahí le estamos coronando Con una crema De chocolate Riquísima Mmm Se me hace agua a la boca Seguramente me van a hacer esto Para el día de la madre Vamos a ver ¿Qué le vas a poner? Ahora le vamos a colocar Algunas obleas Algo que nos gusta a todos Y por último Ahí está Vamos a espolvorear Con una crema De chocolate De chocolate Bueno muchas gracias Gracias Dafne Por haberme hecho este postre Por haberme acompañado Un beso a mamá A María Dicen muchos besos Quieranse mucho esta semana Más que las otras Seguramente va a ser así Sigamos con Lidia En el libro Bueno muchas gracias Viviana y Dafne Y gracias a vos Que estuviste Del otro lado Compartiendo días especiales Como son estos Y nosotros le mandamos Un beso a todas las mamás Por supuesto A las nuestras A las de ustedes Les mandamos un beso A Nelly La mamá de Manuel Que nos pidió un beso grande Y a la nona también De ellos Que siempre está Pegadita a la tele Mirándonos Como vos seguramente Porque te damos lo mejor Y creo que vos lo sentís A través de la pantalla Que lo pases hermoso Como dice Viviana A quererse mucho A decírselo Porque los vínculos Hay que hacerlos crecer hoy Hoy es tu momento De decirte quiero Que lo pases lindo Nos vemos la semana que viene Si Dios quiere Gracias A tan soy escribo Decido un camino Las ganas que quedan Se marchan Con vos Se apaga el deseo Ya no me entreveo Y hablar es lo Que se me va mejor Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir A caminar Con los ojos No te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces Cuando quiero salir Pulpos galácticos Pulpos galácticos Aquí viene el platillo volador ¿Qué tiene la pestocilla? Son los dientes Miren Su primer diente de leche Guacara de perro Qué asco Perdí el apetito También yo Bueno, ya volvió Sé cómo animarte Este dedito se fue con Apu Este dedito perdió un tornillo Este dedito se fue a la playa Y este dedito se fue Oh, mira, Munch Maggie perdió sus piernecitas Ay, por Dios Pero, haz algo El techo no es seguro Para la bebé Ay, bueno Sí lo haré Ya, bájate de ahí Tienes que bajar Ya Tienes que bajar Tienes que bajar Tienes que bajar Tienes que bajar Tienes que bajar